Uno, primero pedimos las garantías suficientes del gobierno y que respete el fuero sindical, no porque no somos de la Com, no somos de un Cusival que de Guarachi, nos van a querer aprender. Hay dos compañeros transportistas que están en la clandestinidad, es porque el gobierno central está amenazando a los compañeros. Y hay que decir bien claro que hay personas que están jugando con tinte político como aquella marcha que están viniendo, que no son gremiales esas personas. Felipe X. Pelaura, César González y el de Santa Cruz, el señor Álvarez, no se presentan a la familia gremial. Felipe X. Pelaura debe libros y de las evocatorias que ha hecho en la ciudad del Alto y nos están haciendo quedar mal. Cuando ellos dicen que va a haber más de veinte mil gremiales marchando y se ve solamente cincuenta, hace quedar mal. Y la mayoría de los compañeros y compañeras que me están llamando, esa marcha no es de la Confederación Gremiales de Bolivia, porque el día lunes estamos llevando un ampliado nacional en el departamento de Conchabamba a partir de ocho y treinta de la mañana para tomar las medidas a asumir. Hemos demostrado al gobierno central que nuestras movilizaciones no son con tintes políticos como el día de hoy lo están queriendo hacer ver. Y hay que decir al gobierno que se espete el fuero sindical. Caso contrario, va a haber un aprendido, sea de cualquier sector que sea, obligadamente nos tenemos que unir como central de trabajadores de Bolivia porque el gobierno tiene que respetar y tiene que dar las garantías a todos los dirigentes porque gozamos por el fuero sindical. De esa manera estamos mucho más en estado de emergencia y el día lunes lo damos plazo al gobierno para que se capacite, llame a los distintos sectores que estamos en movilización para poder solucionar los problemas que nos atingen. Pero caso contrario, no lo va a querer hacer, automáticamente el día lunes va a haber ampliado nacional y como están pidiendo las bases que sean los bloqueos, movilizaciones indefinidos a nivel nacional nosotros vamos a tener que hacer cumplir. Pero como Confederación Gremiales de Bolivia estamos en pie de lucha. ¿Al momento has recibido invitación al diálogo por el presidente o no? Bueno, hay que decir que la Confederación Gremiales de Bolivia ha recibido invitación pero solamente era para hacerse la burla y hemos dicho bien claro y están poniendo la misma posición los compañeros transportistas de que quieren diálogo pero hasta el día de hoy solamente hemos visto que Luis Arce Catacora dialoga con aquellos que son sus funcionarios públicos como Huarachi y el Pacto de Unidad. De esa manera decir a todos los compañeros de base de distintas instituciones, mineros, compañeros, campesinos, fabriles y todos los demás sectores empezar a desconocer a Huarachi porque él no ve la realidad del pueblo boliviano lo que existe, la escasez del dólar lo que existe, el desabastecimiento de la canasta familiar y lo que existe, la inflación de los productos. De esa manera nosotros decimos como gremiales y como dirigentes de distintos sectores que nos demos de una vez una fuerza bien grande y demostrar a este gobierno que como lo ha creado la Central Obrera Boliviana cual le chinoquiendo ser contestatario a cualquier gobierno de turno lo haremos pero lo haremos por bien y en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras familias en general. ¿Teme por su seguridad, don Toño? Bien, hay que decirle al gobierno hay dirigentes que temen por su vida temen por su seguridad pero carajo yo no le tengo miedo porque yo no tengo yo no soy millonario no recibo sueldos como Huarachi vamos a seguir en las calles así tengan que descuarcharme como Tupacatari pero no me va a sentir mierda porque realmente da bronca lo que están amenazando a los compañeros transportistas ¿Se va a declarar en la clandestinidad usted algún rato? Como gremial como altaño el alto es de pie nunca de rodillas y nunca me va a sentir en la clandestinidad si tengo que ser aprendido el pueblo boliviano automáticamente tiene que salir a las calles a sacarle a este gobierno porque no podemos vivir en una dictadura total como lo está haciendo Gracias